Carlos, seguimos creciendo. Gracias Rosita. No pases el video si tú también quieres que tu dinero trabaje por ti. ¿Alguna vez has pensado en invertir? Sí, pero creo que eso es un poco complicado. Aparte tienes que saber de finanzas, de banca. Si tú también crees que para invertir hay que ser un experto, en este video te explico por qué eso ya fue. Hermano, no es necesario ser un tiburón en finanzas para convertirte en un inversionista. Cuéntame por favor, ¿qué haces con ese dinerito extra que ganas por gratificaciones, utilidades? Lo de siempre, ahorrarlo pues. ¿Sabías que al invertir puedes hacer crecer tus ahorros? Invertir, ya, pero me da miedo perder mis ahorros. Mira, yo te voy a dar un datazo. ¿Tú sabes lo que son los fondos mutuos? Sí, sí he escuchado, creo que es un tipo de inversión donde se puede ganar muy bien, pero de verdad no sé cómo y creo que todo esto suena bien complicado. Yo te explico lo que son los fondos mutuos. Los fondos mutuos son una forma de inversión y hay para todos los gustos, colores y sabores. Si tú eres un inversionista de baja, medio o alto riesgo, en todos esos fondos puedes invertir según tus necesidades. Por ejemplo, el fondo mutuo BBVA Cash Soles es para personas que están empezando a invertir. ¿Ah, sí? ¿Pero no necesitas mucha plata para invertir? No necesariamente. Por ejemplo, te cuento, desde 400 soles ya puedes invertir en el fondo mutuo BBVA Cash Soles, que es increíble. Y además tienes la disposición de tu efectivo cuando tú quieras. Si tuvieras una urgencia, lo sacas, no hay ningún problema. Y además puedes ver el avance de tu inversión cuando quieras. Y te cuento, en este momento ya hay más de 30.000 personas generando ingresos con este fondo. Y no te preocupes, no tienes que ser un capo de las finanzas porque tienes el respaldo y la asesoría del BBVA. En solo 3 minutos desde la app, la web o las oficinas del BBVA, puedes comenzar a invertir y ya formas parte de los fondos mutuos. ¡Al toque, hermano! Así de rápido. Así de rápido, ¿la haces o no? Bueno, si es así de rápido, como dices, llego. ¡Llego! Ahora ya sabes cómo invertir y hacer que tu dinero trabaje por ti. Con el fondo mutuo BBVA Cash Soles, conviértete en un inversionista desde 400 soles. No dejes pasar esta oportunidad y mejora tu salud financiera.